Quizá la inocencia de Manuel Ángel López no le permita adivinar o intuir que está jugando muy cerca de un bote, en un dibujo. Un bote que en este caso significa recuperar una vida, recuperar un hombre, recuperar un esposo y un padre. Señor Alfonso López, usted es sobreviviente del Isla de los Estados. De más está decirle que a nosotros nos interesa el relato que usted puede hacer de todo lo que tuvo que pasar. Bueno, el relato era el día 10, lunes 10, a las 21, hasta las 22 y 15 más o menos, estaba en la cama, estaba leyendo una novela y escucho un cañonazo, medio, ya nos alarmé, nos levantamos, cuando salgo al pasillo ya se escucha otro cañonazo más. Cuando usted dice que se escuchan cañonazos son los impactos sobre el barco. El impacto que se escucha sobre el barco, el primero, que ya medio ya me alarmé, pero sobre, enseguida otro más, que en ese salimos al pasillo ya, los marineros que dormían del lado de Estribor, y después la otra gente también, ya ahí vino otro cañonazo más, que en una de esas, me acuerdo, que Manuel Olveira me dice, nos están bombardeando, empezamos a poner los salvavidas, y salimos por arriba, ya en el tercero, ya salimos por arriba por la cubierta de botes. Entonces, lamentablemente, ya vino el cuarto, que no nos dio tiempo ni a tirar un bote al agua, yo tuviera suerte de tirar una balsa, con el muchacho que se salvó conmigo, que es Pallarola, y el mayordomo Sandoval, pero cuando vino el quinto disparo, no lo vi más, a Pallarola no lo vi más, Sandoval estaba a lado mío, se tiró al agua, yo también me tiré, pero, qué sé yo, me bajé por la barra, en vez de tirarme de la cubierta de botes, me bajé a la otra cubierta, y ahí me tiré al agua, porque el barco ya es un día, justo, no sé, qué sé yo, Dios o la Virgen, no sé cómo llegué, que caí sobre la balsa, cuando justo caigo arriba de la balsa, veo que la balsa estaba morrada del barco, se iba con el barco la balsa, la desesperación mía era de cortar el cabo, se me fue la navaja al agua, y en una de esas el cabo zafó, hizo un trompo a la balsa y quedé solo en la balsa, ¿no? Ya el barco ya se hundió, y ahí ya vino ya, sinceramente, los gritos de la gente que se había tirado al agua, la desesperación mía era tratar de remar para, contra algún lado, para agarrar al que más cerca estuviera, y agarré a Botaro, agarré a Panigari, y agarré a Payarola, seguían los remando, los gritos eran muchos, vino, vino, resulta que la balsa se empieza a desinflar, empieza a hacer agua, ahí ya era tanto la preocupación de remar para buscar más gente, como para chicar agua, para tratar de aguantar la balsa a flote, hasta que a los 5, un poquito más de minutos, ya no se escuchó más nada, seguimos chiscando agua, quedamos al garete, estábamos muy cansados, después aparecimos cerca de la costa, esto ya no sé cuánto tiempo había pasado, porque no tenían ni idea, empezamos a remar para la costa, hasta que llegamos a la costa, llegamos a la costa, casi los 4, la balsa llena de agua, gente muy cansada, estábamos muy cansados, pero luchamos hasta, no sé yo, unos hasta que murieron, y otros hasta que, nosotros, hasta que pudimos, el capitán, se desesperó un poco, estaba tan cerca de tierra, que se desesperó un poco, se largó de la balsa, y yo le decía que no se fuera de la balsa, que era un, que no se fuera, que se largó, y en vez de ir a la tierra, se empezó a llevar la correntada, se empezó a llevar la tierra por afuera, después Pallarola, se tiró al agua también, ya hizo pie, llevamos a Botaro a tierra, después yo me tiré al agua también, primero él llevó a Botaro a tierra, antes de yo tirarme al agua, porque Botaro también estaba muy cansado, y él lo llevó a tierra, lo dejó en las piedras, y después me tiré y llevó al agua, y entonces entre los dos, empezamos a mover, no, estaba muy duro, muy, mucho frío, había mucho viento, mucha lluvia, y calculo que ni 5 minutos, ya quedó, le agarró como si fuera un show así, medio, quedó duro, después, con las fuerzas que tenían, los que trataban de tener mucha fuerza en ese momento, para poder llegar, lo llevamos para la tierra, bien arriba, para que la Mariana no lo sacara, y ahí estuvimos hasta las 1 y media de la tarde, hasta que decidimos buscar un refugio, y vimos una cabaña, a las 10 de la mañana, entonces dijimos que si a la tarde no pasaba nada, que iba a llover mucho, y empezamos a caminar, y llegamos a una cabaña, a las 5 y media de la tarde, ahí había un galpón que es de lana, había una casilla, llegamos todos mojados, imagínense que, tuvimos la suerte de encontrar un poco de leche en polvo, había un poco de mermelada, había una especie de tipo margarina, había un producto así como si fuera cuáquer, y con eso nos fuimos manteniendo los 6 días. Ahí, en ese momento, ustedes ya consideraban que estaban a salvo. No, no, sí, no a salvo, pero, por lo menos, ya teníamos, ya estábamos refugiados del frío, aunque no había ropa así frazada, ni nada, pero había arpilleras, había lana, y ya nos pudimos sacar la ropa, para secarla, y después tomaban lo que no pudimos nunca encender fuego, porque no tenían fósforos. Cuando sienten el primer cañonazo que les pega al buque en que ustedes iban, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que se animan a imaginar? ¿Podían pensar que los estaban atacando realmente ustedes? Porque era un buque que no estaba artillado, ¿verdad? ¿Cómo? Era un buque que no estaba artillado, que no estaba armado. No, 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 estaban todos civiles y lo único que llevábamos eran víveres nada más, porque no hasta ni llevábamos gente así militar a bordo, ni con arma, ni con nada, solamente eran víveres. Sí, sí, cuando sentimos el primer cañonazo, en el segundo, cuando ya salimos al pasillo, ya sabíamos que no estaban cañonando a nosotros. Me acuerdo como si estuvieran en ese momento ahí, que Olveira me dice que nos están cañoneando. Y por eso les digo que sabíamos que nos estábamos. ¿Se alcanza a pensar verdaderamente algo en ese momento? No, no. Lo único que uno piensa, por lo menos yo, como yo, casi todos los demás que estaban en ese momento, era salir arriba y tratar de tirar un bote al agua o algo para poder salvarse. Le voy a hacer una última pregunta porque entiendo que podemos hablar mucho tiempo sobre este tema. Una pregunta dolorosa quizás para usted y también para nosotros. ¿Cuántos tripulantes llevaba el barco? ¿Cuántos sobrevivieron? ¿Y cuántos murieron? Bueno, el barco tenía 25 tripulantes. Hasta ahora somos vivientes, somos dos. Muertos ya se encontró a Sandoval y el otro que es Botaro, que incluso ya están enterrados también. Y de Panigari, puedo decir, porque lo vi, lo vi cuando se me fue de la balsa, se largó de la balsa. Y después de los otros sé que había muchos gritos, uno gritaba de acá, otro gritaba de allá, pero, qué sé yo, después están desaparecidos, son 21 hasta ahora. Así que no... Le agradecemos mucho su descripción, fue muy amplia y muy completa. No, al contrario, ojalá que haya más sobrevivientes porque yo nunca pensé que... Yo creo que la gente pensaba que tampoco nosotros, que ya no estábamos vivos. Sin embargo, estuvimos en una isla seis días, así que espero que Dios que haga otro... Como hace tantos que haga uno más y que haya alguno más vivo. Aunque sea en cualquier isla, por ahí, porque siempre hay agua, hay de todo. Así que, qué sé yo, espero que Dios siga haciendo milagros como hizo conmigo. Muchísimas gracias, señor Alfonso López. No, al contrario.